Bienvenido a esta clase donde por fin, por fin, vamos a ver la interfaz de Maya, ¿vale? Yo sé que cuando abrimos Maya vemos muchos botones, muchos menús y es impactante y decimos ya mejor ciérralo. No. En este curso justo y en esta clase en específico es para empezar a ver, dar esos primeros pasos en Maya para empezar a ver cómo moverse, ¿ok? Vamos a ver justo también la parte de qué hace cada menú, todas las herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso que nos van a ayudar, ¿ok? Para la creación de nuestro coche. Entonces, vámonos paso a paso, tú tranquilo. Ahorita vamos a poner aquí Maya, vamos a poner aquí, voy a pasarme a Maya. Listo, aquí ya estoy. Ok. Entonces, ya tengo aquí Maya, ¿va? Tengo este espacio que lo primero que nosotros estamos viendo es el mundo de Maya, ¿ok? O sea, es todo mundo aquí. Entonces, lo primero que vemos también es un grid que tenemos aquí en esta pantalla. Esto es un grid que también eventualmente podemos modificar los colores, podemos modificar cuántos cuadritos queremos y así, pero todo aquí es modificable en Maya, ¿va? Pero vámonos paso a paso. También vamos a encontrar en esta ventana de aquí, justo vamos a centrarnos en esta, ¿ok? Vamos a encontrar que también tenemos un texto. Dice aquí persp, ¿ok? Quiere decir que es de perspectiva o perspective. Acuérdate que todo en Maya es en inglés, todo está en inglés. Entonces, aquí es de perspectiva. Estamos en la cámara de perspectiva. Luego, del lado izquierdo, aquí, creo que se alcanza a ver, sí, tenemos los ejes, ¿ok? Entonces, si tú te acuerdas en tus clases de secundaria, de primaria, si viste por ahí el plano cartesiano, o empezaste a ver los ejes, por ejemplo, la parte vertical, en la parte vertical siempre va a ser el eje de Y, ¿ok? En la parte horizontal vamos a ver el eje de X y en la parte de profundidad, o sea, hacia atrás o hacia adelante, nos vamos a encontrar con el eje de Z, ¿ok? Es lo mismo aquí en Maya. De hecho, aquí, si ves, el Y está en verde, X está en rojo y la Z está en azul, que nada más alcanza a ver la Z justo porque nada más vemos la profundidad, ¿ok? Entonces, eso está súper sencillo. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a movernos. ¿Cómo me muevo en Maya? Esto es importante que cada vez que tú te quieras mover en Maya, por ejemplo, hacer una rotación o hacer un paneo o hacer un zoom in, zoom out, que sería como acercarte, alejarte, es importante que siempre tengas presionado la tecla de Alt, ¿ok? Entonces, en este caso voy a presionar la tecla de Alt, le voy a dar clic en la tablet y voy a hacer la rotación, ¿ok? Izquierda, derecha, por ejemplo, es para rotar. Hacia arriba, hacia abajo, también puedo rotar, ¿ok? Súper sencillo. Muy bien. Ahora, para hacer el paneo, voy a seguir presionando la tecla de Alt y voy a darle clic de en medio. Y esto es para hacer el paneo, ¿ok? Si tienes mouse, por ejemplo, en esta parte con el scroll, si tú lo presionas, vas a poder hacer el paneo. Listo. Ahora, para hacer el zoom in, zoom out, o acercarnos, alejarnos, presionando la tecla de Alt nuevamente, y es el clic derecho, y es para hacer el zoom in y el zoom out. ¿Sí ves? Es izquierda, derecha. Si es hacia arriba, hacia abajo, también lo hace, pero siento que se mueve un poquito más de izquierda a derecha, o al menos tenemos como un rango más amplio, ¿no? Entonces, listo. Ya tenemos aquí cómo movernos, presionando... Aquí voy a dejar presionada la tecla de Alt. Listo. Clic en la tablet es la rotación, clic de en medio es el paneo, y clic derecho es el zoom in, zoom out. ¿Ok? Súper sencillo, ¿no? Ok. Ahora, tenemos este fondo que es un degradado azul, ¿no? Va de un azul claro a un azul oscuro, que podemos cambiar también el color. ¿Ok? Igual, presionando la tecla de Alt nuevamente, voy a presionar Alt, y después la tecla de B, que es B de bueno. ¿Ok? Ahí voy a empezar a cambiar el color del fondo. Entonces, si te gusta trabajar en color de fondo negro, o en este gris oscuro, o en este gris un poco más claro, ¿va? Tenemos estas opciones. Por lo regular, siempre... Igual también depende del proyecto. Uno se va acostumbrando, o ahí hace como la configuración de su fondo, ¿va? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo voy a dejar ahí, con este color. Me gusta. Y listo. Muy bien. Ahora, este gris que nosotros tenemos aquí, lo podemos quitar también. ¿Ok? Así como para ver todo plano. Bueno, pues es con este iconito que tenemos por acá. Este es el icono del gris. Entonces, si yo... Si ves, tiene como un color, un contorno azul. Si yo le doy click, desaparece ese contorno azul y también desaparece el gris. ¿Ok? Entonces, si yo lo vuelvo a presionar nuevamente, ahí está el gris. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mencionaba hace rato que esta vista se llama Persp. ¿Ok? Perspectiva. Es la vista de perspectiva. Bueno, aquí en Maya nosotros podemos cambiar entre varias. ¿Ok? Y de hecho, lo vamos a encontrar del lado izquierdo. Aquí están. Estas vistas, por ejemplo, esta es la vista de perspectiva. ¿Vale? Después voy a encontrar esto de acá. Este iconito de aquí es para ver varias vistas. En este caso, se partirían las ventanas en cuatro. ¿Ok? Le voy a dar click para que veas qué es lo que hace. Ahí está. Entonces, ya tengo estas ventanas en cuatro. ¿No? Y si ves la que sigue, que son dos, vea, te imaginarás que son, ¿no? Parte las ventanas de aquí en dos. O sea, las vistas, más que nada. Entonces, me voy a regresar a esta. Y si ves aquí, tenemos la vista de top, la vista de front. O sea, la vista de top, acuérdate que es la de arriba. Vista desde arriba. La de front es la vista frontal. Y la vista de side es la vista lateral. ¿Ok? Esto lo vamos a estar utilizando. Vamos a poner la vista frontal, la vista lateral, la vista desde arriba. Para que nosotros vayamos modificando nuestro modelo. Y obviamente, también vamos a estar trabajando en la vista de perspectiva, que es muy importante. Porque a veces pasa que nosotros trabajamos nada más viendo la vista lateral, por ejemplo. Y nos queda increíble. Y cuando vemos la vista de perspectiva, resulta que está todo plano. Entonces, cuidado ahí. Pero bueno, esto es para que sepas que podemos estar viendo de distintos ángulos. Ahora, hay un shortcut. Acuérdate que siempre aquí hay shortcuts, ¿no? Todos los softwares tienen shortcuts. Entonces, para llegar a esa parte rápido, en vez de irnos hacia acá, del lado izquierdo, y ver estas cuatro ventanitas y así, tú le vas a dar aquí la barra espaciadora. Así, rapidísimo, barra espaciadora. ¡Bum! Y ahí está. Nuevamente, barra espaciadora. Y ahora, estoy en la vista de top. ¿Por qué estoy en la vista de top y no en la de perspectiva? ¿Por qué hay gaps? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es importante también que veas dónde está el cursor, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo el cursor aquí en front, ahora me voy a la vista frontal. Cruzar en vista lateral y ahora estoy en la vista lateral. Quiero regresar a perspectiva y listo, ¿ok? Ahí está. Entonces, es súper sencillo estar cambiando entre vistas, ¿ok? Súper sencillo, ¿va? Muy bien. Ok, lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando tú te pongas aquí en este iconito, le des clic aquí y tenemos los dos. Pues, al momento de que tú te quieras pasar a la vista frontal, lo vamos a tener aquí, vista frontal, luego regreso a vista perspectiva y listo. ¿Va? Ahora, pregunta, ¿no? Oye, gaps, ¿y cómo, por ejemplo, si yo tengo un blueprint y lo quiero ver desde abajo, ¿no? Por X o Y razón, o desde la vista de atrás, por ejemplo, ¿se puede? Porque aquí nada más estamos viendo la vista de arriba, la vista frontal, la vista lateral y la perspectiva. Oye, ¿existen las otras vistas? Pues sí, sí las podemos cambiar, ¿ok? Y, bueno, si ves, aquí estas ventanitas, cada ventanita tiene, si ves, tiene los mismos iconitos. Aquí tiene los mismos íconos, ¿ok? Entonces, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, en Panels, ¿ok? Y me voy a la vista de Orthographic, ¿ok? ¿Listo? Panels, Orthographic. Si ves, tenemos las tres que estamos viendo ahorita, ¿no? La frontal, la vista lateral y la vista desde arriba, que son las vistas ortográficas, ¿ok? Que son planas prácticamente, o sea, todo es plano, no tiene perspectiva, o sea, no se ve como con volumen, ¿ok? Entonces, podemos agregar una aquí, Orthographic, le vamos a poner aquí en New y nos dan estas de acá. Ve cuántas opciones tenemos, ¿no? La vista frontal, bueno, que eso de hecho ya está. La vista de atrás también, Right, por ejemplo, que sería la vista del lado derecho, la vista del lado izquierdo aquí en Left, la vista de Top, de arriba y la vista de Bottom, desde abajo, ¿ok? Entonces, no hay pretexto, podemos ver el modelo desde cualquier vista en Orthographic. Ahora, vamos a cambiarle, por ejemplo, aquí le voy a poner en la vista de atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento que yo le doy clic aquí en la vista de atrás, si ves aquí, cambia el nombre, ahora dice Back1Z, ¿va? Y de hecho, aquí en esta ventanita que se llama Outliner, se acaba de crear, acaba de aparecer aquí una cámara que dice Back1, ¿ok? Voy a volver aquí nuevamente a Orthographic, le voy a poner aquí en New y vamos a ponerle ahora Bottom, ahí está, ¿ok? Si ves, vuelve a aparecer nuevamente por acá y ahora esta parte se llama Bottom1, ¿no? Esta sección. Queremos, por ejemplo, aquí este que no sea Side, aquí lo vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí Orthographic y este va a ser en Right, ¿ya? Entonces, también cambia y se crea aquí la camarita de Right y así. Entonces, nosotros podemos ir jugando con estas ventanas aquí, súper sencillo, ¿va?